¿Qué pasa con los juegos de azar? Es parte de la lotería semanal de Warren. Pagan economía a Warren con la lotería de Warren. Entonces yo le digo, sobre todo... Sánchez. Sobre todo aquellos que no creen en la posesión diabólica. Hay gente que no cree. Entonces yo le digo, no creen. Escuchen esto y se convencerán. Ahora, Carlito. Yo era un infeliz. No, 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 Carlito. El otro. Yo era otro infeliz. Una mañana desperté angustiado. Con una terrible opresión. Como si algo extraño se revolviera dentro de mi organismo y me quemara las entrañas. Estaba poseído. No, no, no. Es que había comido mucho. No, no, no. A ver cómo te lo explico. Habías sucumbido inicuamente a la gula. Y además había comido mucho. Lo que pasa es que en aquel entonces yo solo pensaba en comer. Comer, comer y comer. Lo único que me hacía olvidar por un instante la gana de comer era comer. Llegué a pesar 1.600 kilos. Hasta que un día un amigo me prestó el libro de Warren las 100 recetas místicas para adelgazar. Que ustedes pueden adquirir en los puestos instalados en el parque. Carlito, cuéntale a todos cómo te fue con el libro. Me lo comí. Bueno, gracias, suficiente. Bueno, esto merece... Lo que pasa es que justamente la gula, bueno, no es la peor de las acechanzas del demonio. No, ahora no. Ahora no. Por ejemplo, el sexo. ¿Qué me dices del sexo? Vamos, vamos. No, 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 no. Hay muchos que se creen muy vivos porque se la pasan de aventura en aventura. Fornicando sin ton ni son. A tontas y a locas. Esas son las más fáciles. Gracias. Lujuria, concupiscencia. ¿Con quién? La silvia. Ah, con la silvia. Cuidado, hermano, porque una mujer sensual y voluptuosa que nos incita a pecar no es otra cosa que Mephistófele disfrazado. Un travesti. Pero, hermano, por un momento olvidémonos del sexo y siguiendo con las acechanzas del demonio... No podemos... No, ahora no. Gracias, hermano. Muy bonito el... No, 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 gracias. Muy bonito ese exorcizador inalámbrico. No, estuvo muy bien. Ya nos dimos cuenta. Decía... Decía... Siguiendo con las acechanzas... De Belzebú... ¿Quién? Belzebú. Belzebú, Lucifer, Luzbel, Mephistófeles, Satanás... ¿Ginóbil y no juega? No podemos dejar de mencionar, decía... Para terminar... El flagelo de las drogas. Yo pregunto. Yo pregunto y quiero que alguien me responda. Yo era un infeliz. ¡No! Y quiero que alguien me responda... ¿Quién es el degenerado capaz de venderle drogas a los jóvenes? ¿Y dónde se las vende? En los puestos instalados en el parque. Claro, nunca faltan los débiles que dicen... No, yo solo quiero probar. Y prueban esto, prueban aquello, prueban los demás allá. Aprendan de Warren, que nunca le han podido probar nada. Pero ahora, alegrémonos, hermanos. Porque Warren Sánchez pronto estará aquí. Prepárate, hermanos. Pronto Warren vendrá. Y si no ha venido todavía es porque hay algo que lo retiene en Miami. Y ese algo que lo retiene es el FBI. Y pronto Warren vendrá. Y con él volverá. Volverá la esperanza. La esperanza. Su mensaje de paz. De fe y libertad. De fe y libertad. Libertad. Bajo fianza. Su mensaje de paz. Su mensaje de paz. ¡Grande, Carlos! ¡Caracolero! La guerra de Corea corre el año 51, detrás corre el 52, el 50 ya no corre. El célebre general Archibald Weybing se hace cargo del cuarto ejército, ya perdió tres. Madrugada del 11 de abril, el general Weybing trata de establecer campamento en Lai Chu, pero no puede, está prohibido acampar. El general Weybing se interna en la selva camuflado con ramas y hojas. Sus propios soldados tardan tres semanas en encontrarlo. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase, ¡Si no ganamos, estamos perdidos! Continúa su avance hasta la ciudad de Pichang, poco después de que el enemigo ha procedido a su evacuación. Es entonces cuando pronuncia su célebre frase, ¡Me han evacuado en las narices! El 18 de abril, la famosa estrella de Hollywood, Mary Simmons, visita el frente y canta para los soldados. Weybing en respuesta, ordena bombardear Hollywood. El 26 de abril, el enemigo inicia una gran contraofensiva. Por la mañana, Weybing pronuncia su célebre frase, ¡La pluma del águila nunca será una gota de aceite! Esa misma tarde, se lo llevan al manicomio. Mientras tanto, en uno de los escenarios de la lucha, un valeroso grupo enviado por el general Weybing atraviesa la metralla enemiga para cumplir una arriesgada misión. ¡Vamos! ¡Hable de la calle, mañana! ¡Vamos! 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 Nos detendremos aquí, detrás de aquella colina debe estar el enemigo ¿El enemigo? Sí No le tengo miedo si es uno solo No, 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 no Acamparemos aquí hasta el amanecer Y entonces habrá llegado la hora de cumplir con la misión que nos encomendó el general Weyving Corneta, toque acampar Acampar Me temo que no podamos cumplir con nuestra misión de mañana Me temo que no estemos a la altura del valor de nuestro regimiento Me temo que así sea Después de todo somos solamente los músicos de la banda Me temo, me temo Siempre me temo, nunca sacamos Deberíamos cantar algo, algo para darnos valor ¿Pero qué cantar? La canción del séptimo regimiento El séptimo regimiento es de todos el mejor El séptimo regimiento es de todos el mejor Sus hombres son valientes y feroces en compade Vencen en el frente o mueren con honor Corneta, toque alerta, bombas ¿Y eso qué es? Cuidado con las bombas Iremos al frente Iremos dos al frente Con nuestro fusil y nuestro coraje Con nuestro fusil y nuestro coraje Y enfrentaremos Al enemigo Al enemigo Que se yergue feroz Con sus armas Renes Sediento de sangre De nuestra sangre Y nos van a matar a todos El séptimo regimiento es de todos el mejor El séptimo regimiento Sargento La verdad La estamos pasando bomba Que lejos está mi casa en Cincinnati ¿Y por qué no te mudás al centro? Cuando vuelva a casa En Cincinnati Estarán moli aguardándome Cuando vuelva a casa En Cincinnati, baby Estarán moli aguardándome Espero que la guerra dure mucho Iremos al frente Iremos todos al frente Los enemigos dispararán sus armas Oiremos los gritos de nuestros heridos Agonizantes Y nos van a matar a todos Una bomba fugaz Va a ser muy difícil cumplir con nuestra misión de mañana Y bueno, vayamos de tarde Las bombas caerán A nuestro alrededor Y alguna caerá Donde estemos nosotros Ya amanece Andando Ha llegado la hora de cumplir con la misión Que nos encomendó el General Weyving Me dijo Vayan hasta donde está el enemigo Y háganlo huir Yo le dije General, solo tenemos nuestra música Me dijo Si con eso no huyen Es porque son sordos Se acuerdan de la canción que nos cantaba el General Al enemigo Nunca le damos tregua Siempre Se la pedimos El séptimo regimiento Es de todos el mejor El séptimo regimiento Es de todos el mejor Lástima que sea del enemigo El famoso pensador Humberto De la Noia Dijo En cierta ocasión Ante una numerosa y calificada Audiencia Lo siguiente La música La música Es tal vez De todas las artes La que implica La mayor constelación De connotaciones Plurisignificantes Algunos Comenzaron a retirarse Un hombre le preguntó Si hablaba de la música En general Y una señora Si se refería a la música En tanto categoría mítica Incluso Varios le preguntaron Si se sentía bien Hay música En todas partes Siguió Imperturbable Mientras la gente Seguía abandonando La sala Música Para hacer gimnasia Música Para trabajar Música Para comer Algunos han llegado Al extremo De poner música De fondo Mientras escuchan música Y ofuscado De la Noia Dio un golpe Sobre el escritorio En ese momento Un anciano De rostro apacible Que era el único Que quedaba Con el golpe Se despertó Y comenzó a caminar Hacia la salida De la Noia Detrás Leyéndole los párrafos Finales De la disertación En la siguiente obra De nuestro recital Hemos tratado Justamente De revertir El carácter Accesorio De la música Vamos a interpretar En lugar De una escena Acompañada Por una canción Una canción Acompañada Por una escena En dicha canción Los recuerdos Del cantante Son representados Con mímica Su título Quien conociera Amaría 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 Me sentía tan solo Que sufría Y sufría Mi trabajo En el teatro No me daba alegría Alegría, Pepe, alegría Mis amigos trataban en mis días más tristes De brindarme consuelo con sus bromas y chistes Y de pronto una noche retornó mi alegría Irrumpiste en mi vida, te llamabas María Descubrí tu figura desde las bambalinas Derrochando hermosura entre las bailarinas Vi tus labios ardientes Y tu andar elegante Tu mirar atrayente Tu cabello abundante Al tratar de acercarme para saber tu nombre Te encontré discutiendo con aquel otro hombre Cuando ya te marchabas ante ti aparecí Te conté que te amaba Te reíste de mí Pero al verme sincero me pediste perdón De rodillas juraste darme tu corazón Te pedí mil disculpas por mi torpe irrupción Y tú llorando insistías en pedirme perdón Me contaste de aquel que en el teatro te hablaba Hombre sordido y cruel al que antes amabas Era el jefe de escena Hombre pérfido y bajo Que lograba de ellas amor Por un trabajo Sentí una gran pena Sentí rebeldía Y como eras ajena sentí una profunda dicotomía Y como eras ajena sentí una profunda dicotomía Te ofrecí en el parque un vivir diferente Y tú callada mirabas las estatuas y cuentes Te ofrecí en el parque un vivir diferente Y callada mirabas las estatuas y cuentes Y al cesar tu recelo Nuestros labios se hallaron Las estrellas del cielo más intensas brillaron Las estrellas del cielo brillaron Las estrellas del cielo brillaron Y entonces Francisco García encendió las estrellas del cielo La noche estaba oscura Nos sentamos muy juntos Pasé mi mano derecha por debajo de tu brazo izquierdo Mientras tú apoyabas tu cabeza en mi mano derecha Que yo me he extendido con la palma hacia arriba y algo flexionada Y en ese momento te pedí Te pedí que dejaras esa vida vacía Que a ese hombre olvidaras Y que al fin fueras mía No, 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 no Y mi vida fue otra cuando al fin fuiste mía Y dejaste a ese idiota de Francisco García ¡Fiii! 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 Según algunos autores los orígenes de la música religiosa se remontan a un pasado muy lejano, se hunden en la prehistoria. La pregunta que surge es, ¿se remontan o se hunden? Ya los pescadores primitivos entonaban fervorosos himnos litúrgicos para obtener una buena pesca, práctica que cayó en desuso porque dichos cánticos halagaban a los dioses, pero ahuyentaban a los peces. Por eso los pescadores de la aldea de Rocca Póvera, en el sur de Italia, le rezan a San Ictícola de los peces y le rezan por una buena pesca en la Ermita del Santo, situada en plena montaña, donde los peces no puedan oírlos. La aldea de Rocca Póvera depende de unos pocos cultivos y de su empobrecida pesca, o sea que su economía es típicamente agropescuaria. Rocca Póvera es muy pobre, es pobre hasta en leyendas, allí nunca ocurrió un milagro, nunca una imagen derramó lágrimas, no solamente a ninguno jamás se le apareció la Virgen, sino que de la iglesia de la aldea desaparecieron varios santos, un cáliz y dos relicarios. Pero los pescadores no pierden la fe, una vez más, como cada año en el Día del Santo, se dirigen en procesión, guiados por el cura párroco, a la Ermita de San Ictícola de los peces, para pedirle que por una vez atienda sus ruegos. ¡Hijos míos, vamos todos a la Ermita de San Ictícola para pedirle una buena pesca! ¡Vamos! ¡Vamos! Padre, desde que venimos a rezarle a San Ictícola, cada vez pescamos menos. Lo que pasa es que San Ictícola sabe que entre vosotros hay herejes, perjuros, apóstatas, y por eso está molesto. Padre, si le molesta a la apóstata, ¿por qué no se opera? ¡Ah, ya estamos llegando! ¡Vamos, vamos! San Ictícola de la mar, San Ictícola de los pejeros, ¡Te queremos solicitar que nos ofreces una buena pesca! ¡Al contrario de otra vez, no nos vuelvas a fallar! ¡Con fervor y con fe que venimos a rezar! ¡Pero tú también con un poco de voluntad! ¡San Ictícola de la mar, San Ictícola de los pejeros, ¡No nos vuelvas a fallar! ¿Qué pasó? Me ha mordido esa oruga. ¡Sacáme la oruga! ¿Y vos por qué gritás? ¡Por solidaridad! Silencio, hijo, silencio. Recordad, hemos venido en el día del santo para rezarle al santo en su santo. ¡San Ictícola de los pejeros, en tu día te imploramos! ¡Cumple nuestros pedidos! ¡Cumple nuestros ruegos en tu día! ¡Cumple años feliz! ¡Cumple años feliz! ¡Cumple años feliz! ¡Cumple años feliz! Hermanos, cada vez hay menos pesca. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es de vosotros, porque vivís en pecado. No, Padre, vivimos del pescado. Oremos San Ictícola de los peces Ten piedad de estos pobres pecadores San Ictícola de los peces Ten piedad de estos pobres pecadores Le confesamos todas nuestras faltas Falta ropa, falta comida, falta dinero Nos retractamos de las ofensas inferidas Nos retractamos de las ofensas inferidas A nuestros padres, a nuestros hermanos A nuestros padres, a nuestros hermanos Nos retractamos A los hijos, a los cónyuges A los hijos, a los cónyuges Nos retractamos A los tíos, los primos A los sobrinos, los puñados, los suegros Los yernos, las nueras, los abuelos Sí, nos retractamos Se ve que es un retracto de familia San Ictícola perdona a estos pecadores Sinicos, impíos, perjuros, perversos Despreciables, degenerados No le creas, no es para tanto Cantemos San Ictícola de los peces Danos pescado abundante Danos pescado abundante A la merluza Entonemos grandiosos salmos Salmones Y loas al atún Loas al atún Loas al atún 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 Nombre Y ahora leeré La vida de San Ictícola ¿Ha de leerla toda, padre? Don Ictícola Fiorentini Fue un honesto mercader Que descubrió su vocación religiosa El día en que casi muere Atragantado por una espina de besugo Su abnegada esposa Salvó su vida Extrayéndole la espina Pero esos instantes de pánico Le causaron una tremenda impresión Ictícola nunca había visto Tan de cerca a la muerte Ni a su esposa Entonces decidió tomar los hábitos Sobre todo el hábito De no comer pescado Y comenzó su prédica La prédica contra el consumo De todo tipo de pescado Fue canonizado Como San Ictícola de la Mar Protector de los peces Encargado de mantenerlos alejados De las redes de los pescadores ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se puede saber qué estamos haciendo acá? ¿Pero qué estamos haciendo? Veinte años que venimos hasta Roca Podrida Rezar los muñequitos Y ahora me sale Porque estamos todos locos Pero escuchamos Lo que pasa es que esta parte No la había leído nunca No la había leído nunca Era San Ictícola el que nos arruinaba la pesca ¿Te das cuenta? Tan santito que parecía No, 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 no Está bien No debimos rogar a San Ictícola ¿Pero en qué quedamos, padre? Si ruega es porque ruega Si no ruega es porque no ruega Hablando de Noruega ¿Se acuerdan de las turistas noruegas Que vinieron el verano pasado? ¿Y qué tiene que ver eso? Dejemos la pesca Dediquémonos al turismo Aprovechemos nuestras playas El sol del Mediterráneo Así vienen las turistas noruegas Primero se quitan el frío Después se quitan todo No, pero esas turistas nórdicas Son impúdicas Son noruegas Y los hombres las espían Y luego viene la tentación Los malos pensamientos Toman el sol con el torso desnudo Esas cosas nunca vienen solas Y no, vienen de a pares ¿Qué viene de a pares, amigo? La tentación y los malos pensamientos No, 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 no No voy a permitirlo No insistan Bueno, está bien Padre, ¿a quién le podemos rezar Para que nos mande turistas? Suecas, belgas Alemanas Torso desnudo Hay una santa Santa Lola de los lactantes Vamos a rezar Suecas, belgas y alemanas Son mujeres muy completas Por la gracia de su pierna Por la gracia de su pierna Por la gracia de... Por la gracia del Señor Grande Marcos Cierta vez, ante el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero,